Señora de la noche Señora de la noche Los que te ven sufrir Se burlan y desprecian Tu manera de vivir La vida y los humanos Te han hecho tanto mal Ni siquiera pronuncian Tu nombre original Señora de la noche Te humillan sin razón Se olvidan que tú tienes Como todas, corazón La vida y los humanos Te han hecho tanto mal Ni siquiera pronuncian Tu nombre original Señora de la noche Te humillan sin razón Se olvidan que tú tienes Como todas, corazón No, 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 no ¡Gracias!